Música Buenas tardes amigos Mi nombre es Héctor Maldonado García En esta ocasión vamos a hablar de los productos de Sherwin Williams No sin antes dar gracias a los amigos de Sesby México Que en esta ocasión nos hacen nuevamente la invitación para estar con cada uno de ustedes Para dar inicio quisiera hablar un poquito sobre lo que estamos festejando como Sherwin Williams Estamos festejando los 150 años de existencia de Sherwin Williams Recuerden que Sherwin Williams tiene la mejor tecnología en acabados automotrices Tenemos los mejores acabados tipo original En esta ocasión no quisimos hacer de menos a nuestro gran producto Que aún en el mercado sigue siendo el número uno Algunos de ustedes probablemente ya lo conozca Algunos de ustedes no Antes de hablar del HPC 15 Quiero mencionar algo muy importante Acabamos de ser homologados por Sesby México Con nuestra línea de Share Base y Flex Base Nuestra línea media para el segmento medio Acabamos de ser homologados por nuestros amigos de Sesby México Esto que significa que contamos con toda la confianza de cada uno de ustedes ¿Vale? Pero muchachos no quiero ver caras tristes Vamos a ponernos alegres Que ahora si empieza lo bueno ¿Vale? Mis compañeros dentro de la cabina Van a hacer la aplicación del transparente HPC 15 HPC 15 es un producto que seca en tan solo 15 o 20 minutos Este transparente en ese tiempo yo lo puedo pulir Sin ningún problema ¿Vale? Otra recomendación Lo podemos aplicar sin tiempo de evaporación HPC 15 va mano tras mano Algo muy importante Es para pequeños resanes o piezas nada más de una a tres no más Para baños o pinturas generales no lo ocupen Para eso tenemos una gama de transparentes como lo es 755 Es un transparente que me deja un acabado como si siempre el vehículo mantuviera agua En el stand de Sherwin Williams tenemos un cofre con la tecnología 755 Ustedes van a ver el acabado que tenemos ahí Y aparte tenemos el 1100727 Es un transparente mate que ya no me cuesta trabajo aplicarlo Para cuando vamos a realizar personalizaciones de vehículos ¿Vale? Bien Dentro de la cabina ya están aplicando el transparente HPC 15 Para que ustedes empiecen a contar el tiempo 30 minutos Perdón 30 minutos 30 minutos Perdón 15 No Ok A ver Allá atrás 10 No Ok Si fuera un transparente no se le da Oreo Porque mis transparentes tienen la cualidad de ser aplicados mano tras mano Sin necesidad de darle tiempo de Oreo Más o menos te acercaste a la respuesta ¿Por qué razón? Porque yo no les puedo decir de 5 a 10 minutos Recuerden que Sherwin Williams habla de productividad Y si queremos ser productivos el tiempo que sea necesario Siempre y cuando la base agua ya esté totalmente deshidratada Si estamos a 35, 40 grados centígrados como en el norte En algunos lugares hay menos humedad ¿Qué hacemos? Le ponemos el reductor al 25% ¿Vale? Pero tiempo de Oreo el necesario ¿Vale? Casi latinaste Ok Bueno Ahora ya mis compañeros Ya este Ahorita nos estamos ayudando con el Venturi ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir Tenemos muy poco tiempo Ahorita ya me van a empezar a correr de aquí ¿Vale? Pero bueno Afortunadamente tenemos este foro lleno Ojalá y me regalen 5 minutos más Ok Ok Tenemos 3 minutos Ahorita Si alguien puso atención en el tiempo Vamos a sacar en un rato más la salpicadera Que se le aplicó el transparente Y después la salpicadera que se le aplicó El primario Los invitamos al stand también Para que vean Ahí hacemos una prueba de lijado en el primario Y si gustan Si no nos da tiempo hacer la prueba de lijado En el transparente La podemos llevar al stand Y ahí podemos hacer la prueba de lijado ¿Les parece? Bien ¿Vamos? ¿Eh? Pregunta Ok A ver ¿Quién me quiere responder la siguiente pregunta? ¿Tengo necesidad de aplicar O de adicionarle Un aditivo flexible a mis productos? ¿Quién me la contesta? Levanten la mano No es necesario ponerle Porque el producto ya tiene esas cualidades De no es necesario ponerle un aditivo Así es Ya tiene un aditivo flexible Para poderlo aplicar Sin ningún problema Sobre plásticos Un aplauso para el compañero, muchachos Gracias Gracias a todos ustedes Por confiar en Sherry Williams Pepe ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ok Bueno ¿Qué pasó? Charlie, por favor Te alcanzo el micrófono ¿Es recomendable usar Antifish Con este transparente? Ok Mira Si tú estás rodeado de una zona Donde tienes Al mecánico cerca O un ojo latero O el área de lavado Y engrasado Ten cuidado Cualquier producto Cualquier línea Vas a tener problemas Si tú estás apartado De esos lugares Y mantienes tu lugar limpio No hay necesidad No hay necesidad Y para eso Contamos Con nuestros solventes limpiadores Para quitar Todos los residuos De grasa Derivados del petróleo Recuerden que una unidad Antes de ser trabajada Se debe de lavar con agua y jabón Para quitar todos los residuos Que son solubles al agua Pero para los que son solubles Al solamente Tenemos estos Este Limpiadores Rápidos Con los que podemos quitar Desde Fíjate Una cera O este El que se le pone a las llantas Este Armorol El armorol Te lo arranca Sin ningún problema Para esto Dentro de la cabina No sé si se dieron cuenta Mis compañeros Tienen un dosificador Ese dosificador También nosotros lo tenemos A la venta Con ese te puedes ayudar Para llegar A los lugares Más escondidos De lo que son Molduras Cañuelas Y mi solvente limpiador R7K 158 ¿Vale? Sí Este Normalmente nos presentan Esta aplicación Sobre metal ¿Por qué no nos presentan Una aplicación En el próximo año Sobre las fascias O que es plástico Sobre plásticos Ok Buen detalle Sí Podemos traer Mira De hecho Podríamos traer Estos productos Y mostrártelos También en un plástico Exacto El plástico Lo puedes trabajar Fíjense Algo muy importante Plástico O metal A partir de que Aplicas el primario Hasta el acabado En 50 minutos No más No más No más No más No más Exacto Gracias.